¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? Como pueden ver les traigo una actualización del nuevo testnet que hicimos de Javac. Para los que no vieron el video, les dejo acá arriba el video con el paso a paso para hacer todos los puntos para participar de este airdrop totalmente gratuito de criptomonedas que ya dieron aviso de que van a dar el airdrop. Y lo que nos están pidiendo ahora, nos los mandaron por mail, es que simplemente llenemos un cuestionario con nuestra wallet y nuestro mail con el cual participamos. Es muy sencillo. Acá como pueden ver en el canal nuestro de Comunidad de Inversores, si no están suscritos, suscríbanse. Pueden ver que en este video que dice Gana criptos gratis, nuevo airdrop testnet, es el video que yo les digo para que puedan hacer todos los pasos. Y además de todos estos pasos, hay que hacer los pasos siguientes que voy a mostrar en este video. Recuerden ir chequeando todos estos videos que todos tienen alguna forma para ganar dinero totalmente gratis, siendo un airdrop, un bono o simplemente hacer algunas tareas y ganarnos algunos dólares. Acá como ven tenemos el documento que tenemos que llenar de Javax. Les voy a dejar obviamente todo esto en la descripción, les voy a dejar todos los links. Obviamente lo que tienen que hacer acá es completar con la misma dirección de correo electrónico con la cual hicieron los pasos anteriores de Javax. Esto obviamente se los vuelvo a repetir, lo tienen que ver en el video anterior. Y acá lo que tienen que hacer es simplemente copiar y pegar su cuenta de Javax. Entonces simplemente acá escribimos nuestro mail y acá donde vamos a completar la billetera, vamos a tocar en Javax. Y lo único que hay que hacer es copiar y simplemente pegarlo acá. Ponen su mail y ya con eso es más que suficiente. Lo que vamos a lograr con esto es que nos envíen un NFT de Javax, y esto nos va a dar derecho después a poder reclamar el airdrop de criptomonedas de la plataforma de Javax. Una vez completado, como pueden ver, les voy a decir que ya estamos suscriptos al airdrop de Javax. Bueno, este fue un video bastante corto, el cual no quería dejar de traérselos para que puedan completar todos los pasos y ganarse este airdrop. Así que bueno gente, espero que les haya gustado. Recuerden mirar estos videos que les voy a dejar acá abajo para poder generar ingresos totalmente gratis. Y por supuesto, nos vemos en el siguiente video.